que hay un problema muy grave muy grave un problema esto tiene que acabar y reclamar lo mío me están cobrando 1800 y me dijo permiso estoy en mi derecho hoy en mi derecho esto va para las redes mi hermano esto va para las redes mire esa señora pagando cuánto está pagando y nadie sabe hablar mira todos y quedan callados nadie sabe decir también nadie sabe decir nada porque no mandan una brigada ya arreglada con el relato es un robo es un robo para la red de ese periodista hermano aquí se bajó de esto tú veras es un robo para la red de ese periodista es un robo para la red de ese periodista